Y ya para terminar, te lo he pedido antes, pero podemos hacerlo sobre la marcha, que era el once de mejores jugadores con los que has jugado. Entonces, yo te voy a ir presentando el mío y quiero que me presentes tú también tus candidatos, ¿vale? Porque entiendes que tendrás también tu once. En la primera opción, en el portero, he tenido a Contreras o a Kepa. No sé si te caerás con otro. Bueno, también con el pato Bondancheri, por toda la selección argentina. Luego, en la defensa, la mía al menos, es Cosmin contra la derecha, Pernilla en la izquierda, Fernando Sánchez y Gaspar. Tengo que lo es mala, ¿eh? Vale, pues yo te diría en la derecha Mario Cotelo, Pernilla en la izquierda, el centrar Gaspar y... ¿Y quién ha dicho otro? Fernando Sánchez. Sí, sí, vale. Luego pasamos al centro del campo. He intentado cubrir más o menos todos los clubes. Entonces, en el centro del campo tengo a Gerardo, Casquero y Gavilán. Tampoco nada más. No, no son malos, no son malos, la verdad. Pero, bueno, sí, Casquero y el centro. Yo pondría ahí también a Gavilara. Sí, ¿cuál es el siguiente que iba a decirte? De los jugadores que más... Y algunos se me quedará por ahí. También un tal Romeo Castellén, de la selección holandesa, juego mío en Australia. Muy bueno. ¿Quién? ¿Quién? Ah, sí. Sigue, sigue. Digo que para la delantera es donde he tenido más problemas, pero con diferencias. Es que tengo a Diego Costes, a Lovalleta, pero es que se me quedan afuera. Darío Silva, Deli Valdez, Yuri... Estuani. Estuani. Se quedan mucha gente atrás. Yo me quedaría, pues mira, Diego Costa, Yuri, Pau, no vi que lo tuve en Getafe. El otro que tú habías dicho primero, ¿quién era? Salva Ballesta, era el otro. También puede ser Salva Ballesta, sí, es que la verdad que es difícil quedarte con alguno de ellos. Y alguno de sus... Elijo yo. Sí, arriba Diego Costa, Yuri, Estuani o Salva Ballesta, pueden ser, sí. Porque con Darío Silva y Deli Valdez jueguen muy poco. Eso en suprime quizás te da para entrar en Copa de la Juelta o Copa Europa, ¿no? No lo sé, no sé, según el entrador que tengas también. Tú, para este once, o al menos el tuyo, ¿tú a quién pondrías? ¿De entrador? Sí. Hombre, pues ya el puesto por jugar alegre es Paco Géme. Claro. Encima es cordobés, pues sí, sí. Tendrías goles encajados a punto de pala y... Bueno, no, porque hemos puesto buenos defensas. Eso también. Pero un juego muy alegre, presión alta, presión arriba y tal. Ya para la última pregunta. Estoy entre la duda de Paco Géme o David Vidal. Uno de los dos. No está todo mal. No está todo mal.